Hola que tal yo soy Triforce y a continuación vamos a hacer aquí el unboxing aquí muy brevemente de la consola de videojuegos de Nvidia que tiene por nombre Shield, que es una consola Android, es una consola portátil ya que incluye un display de 5 pulgadas con resolución HD y pues todo así que todos los controles ahí para usar y con más cómodamente los emuladores y algunos juegos optimizados específicamente para esta consola y pues rápidamente vamos a hacer el unboxing para que vean lo que contiene y como es la consola portátil en si, esta consola Nvidia Shield no se vende en México nada más se vende en Estados Unidos a un precio de 299 dólares más envío, más impuestos, entonces si hacen la conversión por 13 pesos con 50 centavos, pues ya más o menos están dando la idea de cuánto les va a costar eso sin contar el envío a México ni los impuestos aduanales que se cobran al ingresar un dispositivo como estos al país de México o al país en donde se encuentren entonces esta es su cajita, bastante bastante elegante, me gusta mucho el packaging que está manejando Nvidia o Nvidia como ustedes le quieren decir aquí tenemos la consola ahorita les voy a decir rápido todas sus características ahorita la sacamos de aquí, me parece que está pegada vamos rápidamente a ver que más tiene el manual, la garantía, su manual o guía de uso rápido los botones, configuraciones, juegos, bla 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 los puertos que tiene, tiene puerto micro USB, puerto mini HDMI, micro USB su indicador de que está conectado a la corriente puerto de 3.5 milímetros eso quiere decir que le pueden conectar sus audífonos favoritos vamos a ocupar esto realmente ahorita luego lo guardo viene con su adaptador de corriente USB y aquí se conecta obviamente a la pared y finalmente nos encontramos con su cable USB a micro USB es todo lo que contiene la caja voy a poner aquí para que no nos estorbe vamos rápidamente a sacar esto de su base voy a perder más tiempo no sé cómo está pegado esto aquí ahí está y pues básicamente esta es la consola como ustedes pueden ver el diseño es muy parecido como si fuera un control de Xbox 360 y se siente un poco pesado ya que todos los elementos están aquí adentro, el display, procesador, memoria los botones, etcétera, etcétera aquí rápidamente vamos a ver los puertos como ya les dije viene con el mini USB para que le conecten su cable mini USB perdón, mini HDMI a HDMI lo conecten en su televisión de alta definición y ahí pueden jugar directamente si es que no quieren usar la pantalla o más bien quieren tener un display más grande pues lo pueden hacer sin ningún tipo de problema puerto micro USB puerto de audífonos 3.5 milímetros estándar y finalmente un slot de memoria micro SD de memoria interna tiene 16 GB inter son 16 GB procesador, tiene el nuevo procesador de Nvidia que es el Tegra 4 así que ellos lanzaron esta consola más que nada para presumir de su procesador Nvidia Tegra 4 2 GB en RAM como les dije, display de 5 pulgadas ahí automáticamente se encendió tiene aquí un LED que se ilumina bastante, bastante bonito se ve muy elegante el display como pueden ver se ve bastante bien es resolución HD aquí tenemos los dos sticks análogos su cruceta y como les digo el diseño es bastante parecido al de un control de Xbox 360 entonces básicamente ese fue un unboxing muy breve la voy a conectar a internet ya que pues tiene conectividad Wi-Fi tiene GPS, tiene Bluetooth y pues lo voy a configurar a mi cuenta voy a instalar un par de juegos para que vean su funcionamiento y hacer unas pruebas un poquito más a fondo entonces si quieren conseguir una consola de estas envíenme un correo a contacto arroba androidmx.net su costo aproximado es de 5 a 5500 pesos ya con sus respectivos impuestos y envíos aquí a la ciudad de México o a la ciudad donde ustedes se encuentran entonces esa es la consola ese fue el unboxing breve del Nvidia Shield para Android México yo soy Triforce y nos vemos hasta la próxima cursos在 list materia híbrido en la ciudad de México seguimos con seguir con ayuda nos vemos que en marchés